Muy buenas a todos amigas del Surrealmangues Como mis chicos no se encontrarán entre ellos Estamos jugando nada más y nada menos Que un poquitito de Fortnite, y es que salieron los nuevos Retos de esta semana, bueno no son de esta Semana en particular Pero Estos son los nuevos retos de Si venimos aquí, Delta One Que sería, esto es de Gears of War Un juego que no está en Playstation, pero bueno Perdón Que mejor que simplemente Tratar de jugar un poquito, así que De hecho voy a aprovechar Ya que estamos Y vamos a jugar una partida en solo Estoy en solitario, a nada Como ya les digo soy malísimo Tengo que practicar un poco más, creo que voy a intentar Jugar un poco más Y mejorar un poco más Lo más importante Lo que no sé Es que muralla estamos hablando Si es cualquiera, si es alguna Muralla en específico, si me lo va a marcar de color Porque esto es como la clásica No Cofemos Aquí está la marca Como si fuera por aquí La marca lo pone por aquí Mirala aquí, mirala aquí, mirala aquí 20.000 experiencias Chicos Solamente por Pararme ahí No está mal No está realmente mal Para nada Esta arma todavía No le cojo el truco Si te digo la verdad No me gusta para nada Es un poco extraña O sea, no es mala Pero todavía como que no Todavía como que no Como que no la siento todavía Fíjate lo que te digo Como que es una buena arma Pero como que Como que realmente Vamos a hacer una limpieza aquí Me quería llevar los dos Pero fallé ¡Hostia! Mira, 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 mira Coronita, coronita Nos llevamos la coronita Uy, uy, uy Quieto, 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 quieto A ver A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué me enterraste? ¿Qué haces, loco? Te vi No, 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 no Muerto Bueno, bueno, bueno Ya, ya Se ponen un poquito de respeto En el nombre Entonces Cambiamos esto por aquí Y esto por acá Esta arma se puede quedar Y esta también Es que realmente no me gusta esa Ayomo, pero te llevó Hasta ganar Hasta ganar Esa pelea No, no Gané De milagrito Espero ser por todo el mundo Vamos Porque tenía escudo Pero bueno No pasa nada Tenemos la corona Así que esto Nos da un poquito De incentivo Y todo Así que Mira, mira, mira Armas descargadas Es que esto Es una desgracia Hay alguien aquí Hay alguien aquí Porque acabo de escuchar Escucha, escucha, escucha Hay un men aquí adentro Le vamos a dar La sorpresa del siglo No sé por qué Tengo un puto sniper Aquí en la secundaria Pero bueno Llevamos esto Yo creo que es hora De irnos Voy a hacer que Esto se nos complica Un poco más Perfecto Como si no tuviera Enemigos suficientes Voy y le disparo El piso Y es que soy imbécil Vamos a recargar Yo creo que nos podemos ir Hay un tiroteo Allá abajo Pero estamos un poco Lejos de zona Así que prefiero irme Y luego pues ya veremos Hay más pelea Aquí al frente De hecho ¡Echo el tiroteo! ¡Hostia! Estás en el bush Es que no te veo exactamente En cual Está en uno de los bush Pero es que no se ve Sé que está en ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Muerto! ¡Bien! Buen tiro, Yomu Muy, muy, muy buen tiro Y es que sabía Que tenía que dar El endaipeazo Sabía que si no Si no daba ese tiro Iba a morir Porque tenía el lobo atrás Y el tipo estaba brincando Como Como gallina sin cabeza Lo que significa O le quedaba poca vida O estaba asustado Como me pasa a mí Si es que me me pasa Alguien va disparando Bien, bien, bien No me interesa Fíjate lo que te digo Prefiero llevarme esto Y más balas De hecho Dejé el luz del men Allá abajo Quizás no fue la mejor idea A ver si puedo ver Qué luz tenía Es una pérdida de tiempo Yo creo La zona ya viene por ahí Esta vez tengo sniper Así que ahora Podemos cuadrar bien Nuestro disparo Asegurarnos de matar Y no hacer tanto desastre Uh, acercamos a los 20 minutos Ya de partida Así que Ojito cuidado Que este video Se puede extender Más de la cuenta Pero bueno No pasa nada Hace un frío Está en 38 grados Ahora mismo Fahrenheit Por cierto Hay algo ahí adentro Surloven Uh, alguien luteó aquí Ojito cuidado Ojito cuidado Fíjate lo que te digo Que alguien tuvo una pelea Aquí o algo Mira, mira, mira Dónde va el men Mira dónde va el men ¿Te vas a poner a curar o algo? Cúrate, cúrate, cúrate Eso, eso, eso Eso, eso Es que le cuate Con 172 No sé cómo lo maté Esto fue un headshot Ok, ok, ven, 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 ven chaval Muerto Qué buen tiro Eso sí que fue un buen sniper Es porque hay que de vez en cuando Aguantar el tiro Si no estamos seguros Que vamos a pegar el tiro No hay por qué dispararlo Simplemente Bien, bien, bien Nos quedan 15 enemigos Cosa que no está tan mal Tenemos nuestra coronita Vamos a alejarnos O más bien acercarnos a zona Porque estamos lejitos Y luego ya Pues continuamos Hay que tener mucho cuidado Porque va a haber enemigos en toda esta área Pero Top 15 ya Así que Mal no estamos Eso sí lo podemos decir Mal no nos va Vamos a ver si podemos hacer un top 10 Yo creo que con eso me conformo Si lo logramos hacer Pues mejor Si no pues ya veremos qué hacemos O sea, no pasa nada realmente A ver, a ver, a ver ¿Dónde está esta zona? Hay que tener mucho cuidado con el Con el quedarse quieto y toda la cosa Porque se nos complica la cosa Ahí está Timer de que llevamos a los 20 minutos Porque no quiero tener que cerrar El programa ni nada Así que Nadie en la nieve Ser el sniper es una mala idea O sea, tener el sniper en la mano Es una muy mala idea Y quedarse quieto aún más Eso es una de las cosas que más me gusta de esta temporada Es que El tener el francotirador Hace eso mismo Que ya no sea tan sencillo como Oh sí, me voy a parar aquí Me voy a dar un meski Porque no hay sniper Y nadie me va a pegar un tiro Ya no Ya eso es cosa del pasado Ahora todo el mundo puede andar con el sniper Y hay que decir que son muy peligrosos Me voy a alejar del supply Porque el loot que tengo es bueno Y el supply va a atraer a los pros de la partida Técnicamente estamos en el top 10 ya Prácticamente Porque quedan 10 enemigos Pero para que el juego los cuente Tiene que morir alguien más Y esa plataforma Por favor Dime que no hay nadie Dime que no hay alguien Allá arriba Porque eso sí que sería Un asco Se la están rompiendo De hecho Ojito cuidado Ojito cuidado Muerto 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 Muy buen disparo Por cierto Él estaba apuntándole a alguien No estoy seguro A quién Pero el men Le estaba apuntando a alguien No sé a quién Pero había alguien aquí al frente Así que Con esta munición Con estos materiales Y este Posicionamiento Yo creo que vamos a buscar una montaña Ya que tenemos Franco Una montaña en zona Ahora sí estamos en el top 10 Quedan 7 De hecho Cuidadito el cruzar Siempre brincando Evitando la zona un poco Y Vamos arriba De la montaña El cual es un problema Porque Arriba de la montaña Todo el mundo sabe Que estás acá arriba O sea Siempre hay alguien Campeando montañas Y en este caso Ah Mierda No quiero tener que disparar De eso Así que Vamos a Redoblarnos Relocalizarnos Mejor dicho A esta montaña de acá De todas maneras Es más alta Así que Seguimos Sigue estando mejor No queremos Que Esto está lleno de cerdo Por cierto Técnicamente Si escapamos Del cerdo Mira, mira, mira Eso es lo que quería Porque aquí Subimos acá arriba El cerdo no nos está atacando Y tenemos una muy buena posición Lo que sí voy a hacer es que voy a subir al tope Perfecto Para observar un poco el mapa A ver Qué tal No nos vamos a quedar quietos Porque no queremos morir como idiotas Como le hicimos a todos los demás Prácticamente Así que Usamos un poquito la cobertura natural Y luego ya Eso está muy lejos para disparar Pero Quedan seis Enemigos Y una llamita aquí Por cierto Tengo un frío De la virgen Pero ya me estoy poniendo nervioso Así que No voy a tener frío Por mucho tiempo Me preocupan un poco los cerdos Pero más me preocupan los enemigos Así que Uh Quedan tres Ojito cuidado Uff Este error me pudo haber costado la vida Vieron Eso tenía la SMG descargada Eso me pudo haber costado el juego Ahí mismito Bueno Queda un minuto y pico Quedamos tres Quedan cuatro O sea Incluyéndome a mí No sé si debería Pushar O quedarme en una de las montañas El problema es que Me preocupa que me piden al descubierto Vamos a aguantar Voy a regresar a la zona Y vamos a aguantar Porque Vete tú vas a ver Cómo coño O dónde coño está Se está haciendo de noche también Para acabar De hecho Hay tiroteo para acá abajo Vamos a acercarnos al tiroteo Uh Escucha Mira esto Hay un tipo aquí Pero escuché un disparo de acá Este tú vas a ver Dónde está esta gente Quedan 18 segundos Así que yo creo Mira ahí Perfecto Quedan dos enemigos Así que tenemos uno aquí Y debemos tener otro Con el sniper Disparando desde allá No sé en dónde exactamente está Vamos a coger una buena posición Lo veo Lo veo ¿A quién coño le dispara a este? Lo habrá visto Mierda 9 kills lleva el min este Si hubiese cambiado las en ya Lo mejor lo hubiese matado Pero buen intento Yo creo que no está mal 7 kills No está nada mal Castoré la vi La corona y todo La tuve por un buen tiempo Así que no está nada mal Así que nada chicos Mira el loot que tiene El sniper legendario Y todo Así que nada chicos Espero que les haya gustado La partida de hoy Ya saben que si les gustó Les pueden dar like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo video chicos Adiós